y es que a lo foca se encuentra en el ojo del huracán se crucificó frente al edificio rojo le quería arrebatar micrófono a periodistas entre otras cosas más villalona acá luego de el baile de su nombre en lo que fue la situación en la zona colonial el comunicador santiago matías continúa en tendencia sobre varios temas que le rodean a él hoy también recordemos que compareció a la fiscalía donde está siendo demandado por la comunicadora isaura taveras también el cio le pidió a una periodista que soltara el micrófono para el poder hablar y como si esto fuera poco anoche se crucificó frente al edificio rojo vamos a ver en detalle todo la parla fernalia que ha hecho este hombre la gente la gente explique a la audiencia sobre lo que pasó con los micrófonos yo creo que el micrófono periodista no lo da es real yo quiero el micrófono para dárselo al pueblo que me estaba apoyando que es el pueblo que hable a pesar de que soy yo el imputado claro pero tú pudiste haberte puesto del lado del pueblo y ahí yo te entrevisto con todo es la primera vez que me veo en este tipo de situación te dije te lo expliqué ya para la próxima vista yo te voy a cargar por el lado del pueblo en el día de hoy se aplazó la vista que no ha sido debidamente citado entonces fue convocada para el próximo martes 7 de noviembre la otra vez también se aplazó una de las razones fue porque ella no asistió no se le citó esta vez no no se le citó porque no tenemos el domicilio pero ya realmente tenemos tenemos el trato aquí será citado señores ahí está el influencia más grande del caribe dueño del edificio rojo santiago mastilla lo enfoque señores miren aquí se ha tocado estos temas mucho antes por eso yo sí tengo una fe en este proyecto con mis compañeros porque aquí decimos las cosas y a los dos meses tres meses sale soy como algo de dios porque siempre nos basamos en eso o sea al menos yo los muchachos también y saura taberas logró lo que muchos han querido deslocar la atención de santiago matías porque porque salió incómodo salió incómodo de la audiencia no fue muy favorable afuera motivó la desesperación ponen huevo con una periodista queriendo quitarle a la fuerza el micrófono ella nunca lo soltó y sin mucho que hablar es decir que isaura tabera le quitó la tranquilidad a santiago matías cosa que no ha podido hacerla su h enemigo lápiz consciente nunca le ha quitado el sueño a los manuel varé vaqueró nunca le ha quitado el sueño el boli ni louisín louis ni mucho menos no la quita a nosotros me entiende porque porque esta mujer se puso los pantalones y está defendiéndose ella personalmente esto no es un show esto no es un show él quería brillar y lo brillaron a santiago matías me disculpa me dijo lambón ahorita me entiende vamos a esperar que entonces usted no puede joder tanto la gente porque va a llegar un momento de que usted va a poner un huevo como el apuesto tenemos una llamada hello buenas tardes si buenas tardes muchachos le voy a recordar algo a ustedes bueno no sea camilita que camilita es gigantica recién la conozco pero le voy a decir lo siguiente una vez ya hablamos una vez que fue un concierto que más canto no le puso asunto se recuerda si yo eso no lo recuerdo a los foques lo que se llama es un picapleto quiere coger fama buscando problemas problemas y problemas y nunca cae por aquí cayó cuando usted lo citan a la corte usted lo sabe muchachos los tres le mandan una notificación tres meses antes y usted la firma que va él la evadió y ahora puso un huevo no fue de elefante que lo puso y pusiera un huevo porque eso está en una pura realidad que él quiere buscar punto o fama haciendo rebusas hay un programa que se llama Nelson Sue de santiago directo al show que yo lo escucho yo lo hago a todos ustedes a todos y mira es una payacería eso que hizo con la zona colonial es un abuso vaya Neto, Flo, Camila y y esta mujer vayan a un cinturón vayan 200 mil pesos usted va o no va yo voy yo voy yo voy entonces una una payacera para levantar rating lo que quiere porque se está cayendo se está uniendo se está haciendo un hoyo que no va a salir nunca de su hoyo y me disculpa esa es mi opinión particularmente sin implicar a ustedes ni a la ni a la ni a la audiencia de su programa es la mía de donde de donde nos habla de San Francisco de Macorito muchas gracias muchas gracias hermano así entonces en estos momentos a lo que está en el ojo del huracán de muchos sectores que tal vez lo que yo estoy diciendo a muchos no les gusta porque viven el momento viven cosas momentáneas viven en la jerga que está viviendo ahora mismo ah no este es un loco no debemos poner los pies sobre la tierra debemos poner los pies sobre la tierra otra cosa también que hizo mal Santiago Matías que lo que está mal está mal no que nosotros queremos buscar el sonido porque nosotros no estamos en eso usar una cruz para hacer un meme para crear contenido de ser crucificado esos peligros yo no soy idólatra yo no creo en cruz yo no creo en imagen yo no creo en falsos profetas pero respeto y admiro todo aquel que sigue el mismo Dios respeto cada religión usted no me ve a mí ni evadiéndolo los que andan en la calle como se llaman testigos de Jehová yo lo escucho dígame sí dígame no le falto el respeto a ninguna religión pero usted no puede venir a hacer eso de burla usar un instrumento santo para las personas que que sigue esa religión entonces ya como que está pasándose como de contento Santiago ya tiene que bajarle dos rayas tiene que bajarle dos rayas entonces un país de los buenas adelante desde donde desde donde nos llaman ahí mismo tumbó su tumba ya clavó su tumba ya a los foques ya se inventó ya con Dios ya eso ya como quien dice ya una bula Dios como es lo que está haciendo ahí ahí mismo ya acabó su tumba así es porque mira en este país ya hace tiempo un país que se respetaba hace tiempo que Santiago ya tenía trancado allanado su casa y sacado su casa y allanado y trancado porque este país está medio mal este hombre que es un poder parece en este país este hombre no no le vale nada mucho dicho en esa plataforma de esto y no le valió nada es un Dios parece pero yo creo que ya acabó su tumba ya al inventar con Dios miren así es aparte de que está en el ojo de huracán de sectores de sectores de aquí muy poderosos de la República Dominicana como es la iglesia que es un poder aquí ha visto en este país en la historia candidato a la presidencia que inventan con la iglesia y se mueren al otro día de padre y madre porque este es un país que cree mucho en Dios aparte de lo terrenal usted se está burlando del que hizo el cielo y la tierra en siete días son cosas que se deben usted puede ser un pipero usted puede matar diez usted puede ser lo que sea y a Dios usted debe pedirle perdón y respetar la palabra de Dios los instrumentos él tal vez lo hizo pensando que no le iba a traer consecuencias pero al salir de esa audiencia que pongo yo la cabeza a mí una guillotina que le fue mal la realidad es otra y los méritos de Santiago Matías que ha puesto la bandera en alto que es el canal más popular que ha sido tendencia mundial que pone el nombre de la República Dominicana pero lo que hace con la mano lo daña con los pies ¿por qué? por la actitud de arrogante que él tiene y me disculpa a los seguidores que me van a acabar ahorita y quién es este no se preocupe si usted no sabe quién yo soy no comente ahí si usted no me conoce ni sabe quién yo soy ni sabe quién yo soy no se moleste en comentar ahí entonces vamos a respetar usted está en un país usted está en un país que es cristiano es católico es lo que usted quiera con Dios pero vamos a respetar esto tiene que coger instrumentos de la iglesia para usted hacer cualquier contenido hello buenas y buena tarde adelante y mire la verdad es que en nuestro país ya no hay un régimen de consecuencias con relación a la radiofonía porque ese muchacho lo que tienen que hacer es sacarlo de circulación ese muchacho es una persona nociva para la República Dominicana y para los niños para los adolescentes es increíble como dejan pasar esas cosas mira este muchacho está preso ya a la actitud de juego como él está cuando yo veo el programa de ese muchacho hablando hablando basura y hablando malas palabras hablando cosas indebidas en el radio mire hermano eso es peligroso eso es para sacarlo de circulación tiene que haber un régimen de consecuencias con eso en nuestro país para que nuestro país se busque hay que educar de esa forma lo que estamos haciendo es hundiendo la mentalidad de los niños y de los adolescentes como es posible así es debiera de estar preso debiera de estar preso eso es lo que tiene que hacer con él y quitarle ese diosamiento que tiene ese muchacho ese que cree que es un rey y que no así es muchas gracias la opinión del pueblo otra cosa que debo aclarar para que no no me digan bruto ahorita me estén acabando más de lo que me van a acabar Santiago Matías no está en televisión nacional pues hace su contenido en youtube que es una plataforma internacional eh que respeta los parámetros que tiene youtube todo lo que usa él respeta eso y la política que 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 eso presenta él la respeta y por eso está ahí nosotros no podemos evitar eso ni quiero tampoco yo yo estoy haciendo mi opinión personal sobre lo que está sucediendo lo que está sucediendo con él esa es mi opinión